Unidades de los buses de la empresa Impala y Caribe, producto de este ataque que han sufrido, donde lamentablemente murió una persona y otra se encuentra herida, el conductor, pero han paralizado sus unidades, esto en el norte del territorio nacional. Zulicalix más adelante nos estará dando a conocer cuándo van a reanudar sus actividades. Bueno, paralizadas entonces las rutas Caribe Impala, producto de el ataque, el ataque mortal, porque si hubo una persona, ¿cuál es el nombre de la persona fallecida? El pasajero que falleció en este Marvin Alexis Ruiz. Y el conductor de la unidad que ha sido internado se llama... No, Marvin Alexis Ruiz es el conductor, Manuel Castillo Díaz es la víctima. A víctima, repitamos. Marvin Alexis Ruiz es el conductor que ha sufrido hoy, que recibió tres impactos de bala, y Manuel Castillo Díaz desafortunadamente es la víctima mortal, el pasajero que quedó al interior de la unidad asesinada. Bueno, y más adelante, don Eduardo, vamos a estar con nuestro compañero Gustavo López en el sector de Puerto Cortés conversando con conductores de esta ruta que han paralizado sus unidades en este sector del país.